Esta miraza que anda conduciendo por San Quinten, la ciudad de San Quinten es que queda cerca del puente de San Rafael. 580 en dirección este después de la Main Street, el carril número 2 a mano izquierda está bloqueado. Otra área que tiene un poquito de retraso todavía es Livermore. 580 en dirección oeste después de la Greensville Road, todo lo que es el 580 en dirección oeste ha tenido problemas esta mañana. Solo conduzca con un poco de precaución. 880 en dirección sur por Hayward, van a encontrar que había un accidente temprano, se volcó un carro y la limpieza está causando ese retraso para mis amigos que vienen rumbo para San Mateo subiéndose al 92. ¡Maré! Con mucha precaución te informaron los hijos de la Bahía. ¡Los hijos de la Bahía! ¡Arriba el chaval, doctor! ¡Ay, qué pasa nada, porque lo estoy llenando! ¡Soy el líder de mi compadre! ¡Pues está todo loco! ¡Es una canción del borrachito! ¡Por no vender!